Pues muy buenos días, tardes a todos, todas, todes, bienvenidos a este evento paralelo de la COP1 del Acuerdo de Escazú, la COP que inicia mañana, que va a ser del 20 al 22, este evento titulado por Nuestro Derecho a un Medio Ambiente Sano, Jóvenes de América Latina Accionando por Escazú, que pues está organizado desde la Fundación Frederic Ebert, el proyecto de transformación social ecológica y las organizaciones que forman la Iniciativa de Acceso México, Cultura Ecológica, SEMDA, el CCC y Comunicación y Educación Ambiental. Junto con estas organizaciones y la Fundación, pues hemos estado trabajando ya algunos años, un par de años en el Acuerdo de Escazú. Y en esta ocasión, pues, estamos contentos de tener aquí a cuatro en América Latina, cuatro mujeres jóvenes de América Latina, de cuatro países, para platicar con ellas, para que nos cuenten, para que nos cuenten las experiencias en torno al Acuerdo de Escazú, cuál es su perspectiva como jóvenes mujeres de América Latina, cuál es su perspectiva sobre el Acuerdo, cuáles son las experiencias que ellas han tenido también en torno a la difusión del Acuerdo y cuáles son los retos que ellas ven. Me voy a permitir presentar a quienes estamos aquí, pues, nos acompaña Carlos Ham, desde México. Él es oficial de programa del Centro de Colaboración Cívica, tiene experiencia en temas de participación ciudadana, gobernanza ambiental y procesos de diálogo multiactoral. Desde Costa Rica tenemos a Judith Pereira Vázquez, ella es activista climática y feminista, coordinadora de la campaña Escazú Ahora y cofundadora de la Red de Juventudes y Cambio Climático. Desde Chile nos acompaña Javiera Lecourt, ella es directora de la ONG CEUS Chile y co-coordinadora del proyecto Transición Justa en América Latina. Desde Ecuador tenemos a Valesca Chiriboga, ella es politóloga, activista feminista e investigadora comunitaria en incidencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil en Ecuador. Y desde México también tenemos a Nuria Llamada, ella es defensora de los derechos de la naturaleza y del territorio y es coordinadora en el Movimiento por la Defensa del Bosque y Cuencas de Agua de Tancita. Pues con ellas vamos a estar platicando el día de hoy. Sin más, yo le voy a pasar la palabra a Carlos Ham, quien es quien va a coordinar la charla que tendremos el día de hoy. Les recuerdo que al final de las participaciones de nuestras panelistas vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas, así que quienes nos acompañen, si quieren ir dejando preguntas para ellas, también quienes nos acompañan en el Facebook, también pueden hacerlo desde ahí y al final pues vamos a estar preguntándoles a ellas sobre estas preguntas. Pues nada, Carlos, te devuelvo, te paso la palabra y comenzamos. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todas las organizaciones que convocan y que han dado seguimiento a este proceso desde México y muchas gracias por todo a las panelistas que nos van a acompañar en esta hora, hora y media de conversación. Primero quiero explicarles un poco la dinámica que vamos a tener en este momento. Son dos, tres preguntas realmente. Son tres preguntas, una general para todas las participantes, que será nuestra pregunta de cierre, y dos preguntas con las que vamos a iniciar y es las que vamos a plantear en este momento, divididas sobre todo para entender las diferencias de los contextos en los que estamos. Cada uno de nuestros países acá representados está viviendo distintos momentos en relación con el Acuerdo de Escazú y precisamente por eso la primera pregunta es sobre los retos que ya podemos identificar, sobre los que podemos platicar sobre la implementación del Acuerdo de Escazú. Y la segunda pregunta será sobre la importancia y los beneficios que tiene el Acuerdo de Escazú para las juventudes de América Latina. Entonces, siguiendo el orden de la agenda que les compartimos y les propusimos, vamos contigo, Nuria, para que nos platiques sobre cuáles son los retos que identificas para la implementación de Escazú desde las juventudes, tanto en México, en el territorio, en América Latina. Para esto tenemos cinco minutos, ¿ok? Cinco minutos. Me voy a ver en la molestia de levantar la manita o interrumpirle si estamos llegando el tiempo, ¿vale? Entonces, adelante, Nuria. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días, tardes a quienes estén escuchando. Bueno, para mí desde mi experiencia como mujer joven implementando, tratando de implementar el Acuerdo de Escazú, creo que una de las principales problemáticas a las que actualmente nos estamos enfrentando son esos grupos que terminan teniendo cierto control sobre la incidencia o participación de elementos jurídicos. Mi experiencia personal, nosotros trabajamos en una de las periferias del estado de Michoacán. No trabajamos en la capital, por ejemplo, del estado. Eso genera, para empezar, una difícil manera de agrupar con académicos o con políticos que tengan la capacidad de decisión el poder tener una relación con ellos, ¿no? La segunda es que se han creado o existen grupos de académicos o de activistas como más de capitales que puedan controlar estos temas y que al final desean implementarlos, pero que es muy difícil para quienes trabajamos un poco más alejados de estos centros, el poder participar. Y la tercera, al final, el hecho de que te vean como una persona joven, que te vean como una persona que tiene a lo mejor estos elementos o habilidades para buscar información, para exigir ciertas cuentas o ciertos mecanismos de participación, termina siendo... termina siendo como incómodo y termina considerándose desde una perspectiva comunitaria hasta como una falta de respeto. El hecho de que una persona joven se atreva a cuestionar, de que una persona joven se atreva a señalar algo que no está funcionando dentro de una institución estatal, además de ser incómodo, termina siendo una falta de respeto que provoca a veces más respidencias o más fracturas dentro de este deseo de buscar un acceso a la justicia ambiental. Entonces, cuando una persona joven y una persona mujer joven se atreve a cuestionar estos elementos, termina siendo también elementos hasta de rechazo, ¿no? Muy pocas veces nuestros políticos en ayuntamientos o en zonas no de ciudades, en zonas rurales como en la que vivo yo, están alejados de que existen estos acuerdos. No saben que existen estos acuerdos, no saben que existen como esto que es vinculante y entonces el tenerles que explicar, el tenerles que presentar el acuerdo, el tenerles que decir saben que es que esto nos puede servir para esto o para lo otro, en realidad termina siendo tomado como una amenaza que como algo en lo cual pudiéramos construir un Estado de democracia con mayor participación y con mayor seguridad para las mismas personas defensoras de los derechos ambientales en los municipios. Quedan un par de minutitos, Nuria, y ahí quisiera preguntarte, bueno, de estos retos que identificas, menciónanos rápidamente alguna estrategia que hayas seguido para superarlos. Por ejemplo, este último sobre que ven que es una falta de respeto, que hay ciertas discriminaciones en las juventudes, ¿qué han hecho, qué has hecho para superar ese reto? Primero, una de las partes más importantes es reconocer que aunque sea considerada una falta de respeto, tenemos que comprender que el cuestionar y el criticar no es una falta de respeto. O sea, lamentablemente tenemos una visión adultocentrista, tenemos una visión ultraconservadora en la cual se cree que las figuras de autoridad son incuestionables, son inmovibles, y pues no. La verdad es que comprender y asumirnos como con esa agencia de que es la exigencia de nuestros derechos es la primera cosa como personal para cuidarte para que a lo mejor lo que se genera alrededor no te afecte tanto como podría afectarte. La segunda creo que sí necesitamos y es lo que hemos estado trabajando como en entender qué es un Estado de Derecho, en entender por qué tienes que implementar esto y en conversarlo con las mismas comunidades, con las mismas señoras, con los mismos señores, con los mismos comunitarios para que se entienda la diferencia porque a veces creo que eso es lo que nos pasa, no podemos comprender lo que está viviendo en el momento comunitario y lo que se está viviendo en el momento estatal o como Estado. Entonces, el poder fragmentar eso y el poder darle sus categorías a cada cosa también nos permite comprender un poco más y de ahí a lo mejor también son un poco más amables o un poco más suaves en propuestas cosas muy prácticas que puedan permitir que la gente o que nosotros podamos acceder a estos derechos. O sea, si a lo mejor ellos no los conocían, si a lo mejor el gobierno no lo entendía, nosotros llegamos con un proyecto muy armado para que casi casi es, oye, hay que implementar esto porque con esto tenemos, estamos haciendo de, estamos ejecutando este derecho, estamos ejecutando este acuerdo y ya es un poco más amable pero pues sí, también depende muchísimo de las perspectivas personales y de qué tan profesionales pueden llegar a ser nuestros servidores. Ok, muchas gracias, Nuria. Vamos entonces ahora con la segunda pregunta que es, ¿cuál es la importancia y los beneficios que tiene el Acuerdo de Escazú para las juventudes de América Latina? Y para ello, para contestarla, para iniciar la reflexión, le voy a pedir a Judith si nos puede compartir algunas ideas en este tenor sobre la importancia y beneficios del Acuerdo de Escazú para las juventudes de América Latina. Claro, muchas gracias por la pregunta y gracias a todas las personas que se conectaron a vernos hoy. En primera instancia quiero recalcar que el Acuerdo de Escazú se basa en los derechos de acceso, en la exigencia de los derechos de acceso, el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia de pronto en asuntos ambientales. Entonces, a partir de ahí es donde radica la importancia para las personas jóvenes porque tal y como decía Nuria, a las personas jóvenes y a las activistas, a las mujeres normalmente, se nos ve desde una perspectiva adultocentrista y machista en la que no podemos opinar, no podemos cuestionar, en la que nada más llegan proyectos extractivistas a las comunidades, se instauran y nadie más tiene derecho a opinar y en especial si es una persona joven. Entonces, que el hecho de que el Acuerdo de Escazú establezca el poder participar como un derecho, eso le brinda posibilidades absolutas a las juventudes de involucrarse y las juventudes ya se están queriendo involucrar. Hay una cantidad increíble de movimientos, de organizaciones, de colectivos, todos liderados por personas jóvenes, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no logramos pasar de la organización de entre nosotros a la parte ya meramente de la incidencia porque los espacios se nos cierran por el hecho de ser personas jóvenes. Entonces, abre este portillo para que podamos hacer incidencia política real. En cuanto al acceso a la información, también el poder saber qué es lo que está pasando para guiar esa incidencia política, que no tengamos que batallar para poder conseguir datos, para poder conseguir fuentes de qué es lo que está sucediendo. Muchas veces, al menos en Costa Rica, se dice que no se pueden brindar ciertos datos porque pertenecen a una empresa privada o porque pertenecen a alguna empresa transnacional, entonces que no hay regulación sobre, por ejemplo, la calidad de los agroquímicos que se aplican en plantaciones o cuáles son esos agroquímicos. Entonces, también el poder acceder a los datos es un derecho y eso va a guiar después todas las acciones que se hagan en la incidencia política. Y por último, también hay que considerar que estamos en un contexto de crisis climática. Estamos en una década clave para accionar contra la crisis climática y la degradación ecológica que se vive de forma brutal todos los días que cada vez avanza más rápido la depredación ecológica y ocupamos personas que defiendan el ambiente también, que estén ahí en la primera línea por la defensa de los derechos de la naturaleza, pero también es complicado porque existen cualquier cantidad de amenazas y América Latina es el país más peligroso para ser defensor o defensora de la naturaleza. Entonces, ¿quién va a querer defender la naturaleza si hay posibilidad de que te asesinen? ¿Qué persona joven también se va a querer involucrar si apenas se atreve a levantar la voz tiene amenazas? Entonces, el Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a la justicia pronto a los asuntos ambientales y también brinda protección especial a las personas defensoras del ambiente. Entonces, brinda una seguridad a la hora de que las personas se quieran involucrar, a la hora también de crear más líderes comunitarios, a la hora de involucrar nuevas voces al movimiento, brinda esa seguridad. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos dos casos que han quedado impunes de defensores del ambiente. Hace tres años se asesinó al líder indígena Sergio Rojas y hace un año se asesinó a Jerry Rivera, otro líder indígena en procesos de recuperación de la tierra y las personas indígenas son la primera línea de defensa de la naturaleza y protegen un gran porcentaje de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, si no podemos asegurar que estas personas que están constantemente involucradas en la defensa de la naturaleza sean protegidas, nadie va a querer defender la naturaleza y en este contexto global de crisis climática podemos perderlo todo. Entonces, el acuerdo de Escazú nos brinda en síntesis la posibilidad de participar, las herramientas para hacerlo y la protección jurídica para que podamos hacerlo de una forma segura. esa para mí es lo más importante. El acuerdo de Escazú me parece súper completo en ese sentido porque guía la incidencia política de las personas jóvenes. Muchas gracias Judith por plantear justo los artículos, los elementos que componen la cuerda de Escazú y que lo hacen tan importante. Vamos ahora con Valesca a que también nos hable un poco sobre los retos que ella ya identifica también para la implementación de Escazú desde las juventudes. Pensando un poco quizá en estos elementos que ya se han puesto en la mesa sobre la participación, el acceso a la información y la justicia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Valesca? Sí, gracias Carlos por la pregunta. Gracias también a las chicas que están en un gusto conocerlas, a Mariana por la invitación y gracias también por este evento. Bueno, creo que mis preguntas van a ser orientadas un poco al contexto y soy ecuatoriana y creo que tomando en cuenta un poco de lo que dijo Judith que creo que la mayoría de cosas que ya se han mencionado tienen un poco de significados como el contexto ecuatoriano y ahí respondiendo un poco a la pregunta creo que el principal reto de manera general tal vez no pensando o explicando en jóvenes pero sí de manera similar del reto en la implementación del acuerdo de Escazú o más bien como materializar el acuerdo de Escazú en políticas públicas que aterrizan en la vida de las personas y de los defensores y defensoras de derechos de naturaleza es la voluntad política. Ecuador tiene un serio problema creo que de manera general en cualquier tema político digamos del compromiso de voluntad política que no tienen los gobiernos para el cumplimiento de esas preguntas. Entonces el acuerdo es que subió en gran vigor en Ecuador al menos el año pasado en abril de 2021 y si bien muchas de las por ejemplo muchos de los artículos que contienen el acuerdo de Escazú en relación a la actitud de información que es uno de los clases fundamentales del acuerdo en Ecuador ya existían digamos los materiales legales los artículos legales los proyectos legales eso no se materializa en la vida de las personas y de los defensores comunitarios y porque sucede es que como lo vemos en el día a día digamos en Ecuador está muy normalizado el asesinato de defensores y de defensores de derechos humanos de la naturaleza por ejemplo el año pasado también me parece que justo un mes antes de que entre en vigor el acuerdo de Escazú fue aproximadamente en marzo de 2021 fue asesinado Andrés Duraz que era un reconocido defensor de de las parruquias de Molleturo y de Río Blanco en la provincia de Azul y esto es al sur de Ecuador esto ya es cierto y este caso de Río Blanco es muy conocido incluso a nivel internacional y fue asesinado por puñaladas entonces es como lo que decía al inicio yo no creo que la voluntad política es fundamental y un gobierno que no solamente reconozca y ratifique y firme acuerdos de esta índole sino que como materializa esto en la vida cotidiana de las personas también el caso que les mencionaba es de la edad de la sierra pero en la costa tenemos es muy común también por ejemplo el caso de la minería en los ríos hay muchas defensoras de naturaleza mujeres en la costa ecuatoriana en las cantonas de Tenguel por ejemplo que esto está como a una dos horas en Guayaquil aproximadamente es un cantón bastante chiquitito pero es muy común por ejemplo la persecución o las amenazas de muerte y que si bien hasta ahora en este cantón no han habido asesinatos sí es muy común por ejemplo las llamadas para pertenir y hostigar entonces creo que el primer reto fundamental y que decía que no corresponde al tema de los jóvenes pero sí me parece que es un reto importantísimo a tener en cuenta es la voluntad política que tienen los gobiernos y creo que ahí entra un rol fundamental de los jóvenes que es cómo digamos heredamos estas luchas ya sea de nuestros padres de quienes de donde necesitamos cómo las heredamos y cómo hacemos para alinear a más jóvenes porque creo que es una protección que la veo como muy también desde mi contexto que esto queda mucho digamos en un poco en las personas adultas o personas adultas mayores pero no hay ese traspaso de defensa digamos hacia los jóvenes que tomen la posta de liderazgo entonces y eso me parece como un reto importantísimo cómo no solo heredamos estas luchas y toda esta defensa sino que también cómo los jóvenes realmente encontramos un compromiso y le damos la misma importancia que otros temas como por ejemplo el tema de los derechos de las mujeres el derecho de la autoconcepción etc. Eso por ahora Muchas gracias Valesca Pones tres puntos bien importantes por los que al rato vamos a retomar la parte de la voluntad política la parte de los contextos de violencia algo que también ya nos planteaba sobre los contextos en América Latina y una pregunta que vamos a discutir sobre ella al final de este primer segmento de una vez se las doy para que vayan pensando un poco en sus ideas nuestros panelistas y es cómo hacemos para incentivar a más juventudes a que formen parte y se unan a estos procesos de exigibilidad de los derechos y de defensa también del Acuerdo Escazú del territorio para que vayan pensando un poco sobre esta pregunta y antes de eso entonces vamos con Javiera para que nos cuentes Javiera sobre la importancia y beneficios que tienes que identificas tú viendo un poco ya el contexto viendo un poco ya estos retos cómo reaccionas tú Javiera cuál es tu perspectiva sobre la importancia y los beneficios que tiene el Acuerdo Escazú para las juventudes en América Latina Bueno primero que todo muchas gracias por la invitación han estado muy interesantes las intervenciones y creo que han abordado desde distintos puntos de vista distintos elementos relevantes de la firma y de por qué en la región es importante adquirir a este acuerdo que es el primer acuerdo jurídicamente vinculante que se firma a nivel regional eso es muy relevante ya que a diferencia de otros compromisos climáticos o acuerdos internacionales aparte de ser el primero regional obliga a los estados firmantes que adscriben a él a modificar su estructura jurídica y establecer canales que fomenten la participación la entrega de información de manera obligatoria o sea si no lo hacen se van a ver ahí cierta no sé si castigo es la palabra pero ciertas disposiciones y también un acompañamiento para los países para que se pueda cumplir esto así que desde ese punto de vista es súper relevante para incorporar algunos elementos y no tratar de no repetir lo que ya han dicho yo creo que es importante recalcar que estamos en un contexto de crisis climática en el cual el último informe del IPCC que salió hace una semana nos dice como que ya no queda más tiempo y que en estos últimos cinco años tenemos que tomar esa acción y en ese sentido el poner en el centro elementos de justicia climática y derechos humanos en esta toma de acción es súper relevante sobre todo en Latinoamérica dado las condiciones de peligrosidad para defensores ambientales pero también dadas las condiciones de la región que tenemos donde el extractivismo es la base de la economía de nuestros países y donde en base a eso también se piensan las nuevas transiciones en el norte global y en todo el mundo entonces como nosotros avanzamos hacia un modelo mucho más bajo en carbono un modelo mucho más justo tiene que tener una perspectiva de derechos humanos y justicia climática que el acuerdo de escasuz permite ponerlo en clave latinoamericana y eso es muy relevante ya que otros acuerdos o compromisos tienen un clave internacional multilateral que es muy relevante pero las particularidades de nuestra región sobre todo en materia legislativa y en acuerdos entre países es muy relevante dado que también tenemos problemáticas que atraviesan muchos más países por ejemplo la problemática del litio que afecta a Chile Argentina y Bolivia como se extrae las comunidades que están en lucha en esos lugares tiene que haber una respuesta a nivel regional para ejemplificar también un poco el acuerdo de escasuz o como elementos de escasuz están presentes las juventudes me gustaría contar una experiencia que tenemos en CEUS nosotros en Chile estamos en un proceso de elaboración de una nueva constitución la cual también estamos empujando para que sea una constitución ecológica y tenga elementos de justicia climática incorporados y nosotros hicimos un proyecto el año pasado de hecho junto con la FES en donde hicimos distintos cabildos virtuales porque estábamos en medio de una pandemia en donde le preguntamos a los jóvenes qué elementos creían que eran relevantes para estar en esta nueva constitución ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con escasuz bueno nosotros nos dimos cuenta que de los elementos más relevantes que creían los jóvenes eran dos el primero era el derecho a la educación ambiental para garantizar una educación con enfoque ambiental y territorial en los planes educativos y el segundo era el derecho a una participación ciudadana en materia ambiental que considera un enfoque ambiental territorial y científico y estos dos elementos están contenidos en el acuerdo de escasuz están completamente contenidos o sea el segundo elemento de la participación está en el nombre del acuerdo es uno de los ejes fundamentales donde las juventudes reconocen que el tener participación el tener mecanismo de participación vinculante y válida para las comunidades va a permitir avanzar en justicia climática y ambiental pero también el tema de la educación se vincula con el artículo 10 del acuerdo que refiere al fortalecimiento y generación de capacidades o sea elementos como formar y capacitar en derechos de acceso en asuntos ambientales reconocer la importancia de las asociaciones y organizaciones que contribuyen a formar al público en derechos de acceso fortalecer las capacidades para recopilar y mantener la evaluación la información ambiental contar con las medidas específicas para que las personas puedan acceder eso también es educación ambiental entonces cuando nosotros hablamos de que desde las juventudes por ejemplo en Chile fomentar una educación ambiental con enfoque territorial en esa educación no solamente vamos a hablar sobre elementos biofísicos del medio ambiente y de la crisis climática en general sino que también tenemos que hablar de cómo qué herramientas vamos a tener y qué herramientas se deberían desarrollar para poder hacer efectivo ese cuidado del medio ambiente y ahí Escazú que sea firmado y ratificado por los países es fundamental ya que vamos a tener el marco legal regional para poder viabilizar todo eso y que eso llegue a toda la población a través de la educación cosa que también ha sido una demanda que desde las juventudes se ha impulsado mucho que es que la educación ambiental sea un eje en todas nuestras en todas nuestras luchas por así decirlo Gracias Javiera Pasamos ahora entonces como cierre de este primer bloque de preguntas si alguna de ustedes quiere complementar algo responder alguna cuestión algo que alguna de nuestras panelistas haya mencionado quisieran profundizar y también si nos quieren comentar sobre qué estrategias identifican para incentivar la participación de más juventudes ahora sí que los micrófonos son de ustedes Adelante Adelante Nuria Creo que lo que comentaba Javiera es como sumamente fundamental cómo territorializamos este acuerdo el territorializar es lo que haría que se volviera vida que le diera como que se volviera una práctica ¿no? Ahí también nos enfrentamos a situaciones de desigualdad bien tremendas porque el asunto de que nuestros bienes naturales ya se encuentran en zonas donde hay comunidades o son poblaciones que a lo mejor tienen un acceso a la información muchísimo menor que no tienen los elementos teóricos los elementos conceptuales o académicos para comprender lo que está pasando ¿no? O sea por ejemplo ahorita con lo que me comentabas me acuerdo mucho sí o sea está el problema de litio México encontró litio pero litio en sedimentos mientras normalmente se procesa en salmuera ¿no? Entonces en sedimentos tiene un proceso químico distinto para poder extraerlo y eso para explicárselo a la gente está todavía como como es un trabajo sumamente de uno a uno para entenderlo ¿no? Comentabas ¿qué elementos les vas dando a la gente? Pues mínimo que la gente sepa que es una mía mínimo que la gente sepa que con qué herramientas o con qué habilidades tienen para poderse enfrentar a quienes le están haciendo esos esos abusos ¿no? Y la otra es que también si hay acceso a la información pero la información producida por el Estado mexicano está fragmentada está minimizada este no se relaciona es creo que esos son los elementos como como territorializamos como hacemos un ordenamiento territorial un ordenamiento ambiental en realidad participativo incluyente que que permita a la gente poder empoderarse para la toma de decisiones sobre su ambiente sobre su espacio y sobre la asignación de los recursos la asignación de de los beneficios y las consecuencias ahí tenía una funda un un una una acción un papel fundamental creo que la organización civil quienes nos podemos dedicar o quienes podemos impulsar estos elementos de acceso a la información por parte a las comunidades uno de los elementos que nosotros hemos estado impulsando es una base de datos literal una base de datos donde le podamos dar seguimiento a las denuncias tanto de presidencia tanto del Estado tanto estatales y que podamos tener esa esa información a la mano ¿no? que no tengamos que estarnos metiendo a la plataforma que no tengamos que estar metiendo estar dependiendo de que tengamos una conexión de internet sino que la gente y que a lo mejor no se puede acercar a estas dependencias se acerque a las ONGs o se acerque a la sociedad civil a decir oye sabes que yo puse una denuncia por tala clandestina o yo puse una denuncia por un incendio provocado o yo puse una denuncia por otra vez expansión del aguacate que es lo que luchamos acá y que digamos ¿sabes qué? tu denuncia está en color amarillo ya fue la policía municipal a revisar el predio ya se puso la denuncia a nivel estatal ya está así ¿no? o sea pero poder hacer eso ha sido complicadísimo porque por un lado nos dicen es que no podemos dar esos datos por seguridad ¿no? dices no es que tienes que enfrentar el asunto de que te quieren negar información por asuntos de seguridad cuando no es así cuando es también un asunto de vincular instituciones para estatales y dependencias tenemos que vincular por ejemplo nosotros desde nuestro caso a Senacica tenemos que vincular a Sanidad porque son los que dan las autorizaciones para expansión de cultivos son los que dan el permiso para exportar más aguacate entonces no me vengas a decir que porque ellos no se dedican al cambio de su suelo no tienen una responsabilidad entonces creo que el acuerdo de Escazú si lo comprendemos desde ese elemento nos da a nosotros la oportunidad territorial de poder implementar elementos que conjuguen y que relacionen esas instituciones y ya muchas gracias Nuria por darnos estas líneas de profundizan la reflexión con base en experiencias prácticas recordamos a los que nos están siguiendo a las personas que nos están siguiendo en las plataformas de Facebook y también quienes están acá en este espacio pueden ir haciendo llegar sus preguntas a través del chat pueden ir escribiendo también en la plataforma para que las podamos compartir con nuestras panelistas vamos ahora con Javiera para cerrar este primer espacio sí no yo quería agregar después de la excelente intervención de Nuria que creo que nosotros para motivar a más jóvenes para participar o para enterarse de este proceso es realizar desde nuestras organizaciones instancias en donde más jóvenes puedan volverse como agentes educativos por así decirlo creo que nosotros tenemos una virtud una capacidad de tratar de buscar nuevas formas de comunicar las cosas y creo que nuestro rol también como jóvenes que quizá ya estamos involucrados en estos temas es levantar más proyectos para involucrar a más jóvenes el que cada vez seamos más es muy necesario y que sean jóvenes diversos también muchas veces no sé mi organización por ejemplo tiene base en la capital de Chile y nos ha costado mucho llegar a otras regiones sobre todo las regiones más extremas del país pero hacer ese esfuerzo es necesario ya que en la capital pueden haber muchos conflictos pero también es donde hay más información o más acceso y en otros lugares no entonces cómo llegamos también a otros lugares donde no está eso tan a la mano es fundamental y creo que nosotros podemos seguir impulsando y siempre vamos a impulsar de que desde los estados o desde los organismos gubernamentales o internacionales haya mucha más participación pero nos sirve si es que siempre somos los mismos tenemos que cada vez ser más ocupar esos espacios y para eso yo creo que nuestro rol de ser vectores para que más se sumen es muy relevante muchas gracias Javiera muchas gracias a todas ustedes por sus intervenciones por comentar y por enriquecer este diálogo vamos con la segunda ronda de participaciones con la segunda pregunta que les queremos plantear esta sí es una pregunta general para todas y la pregunta dice ¿qué acciones están realizando las juventudes en sus países ya sea para la difusión del acuerdo de Escazú o para la implementación del acuerdo de Escazú entendiendo que hay contextos distintos donde ya se ha ratificado donde ya se está comenzando a trabajar en estas líneas y para ello alternando un poco el orden de participaciones vamos a darle la palabra ahora a Judith para que nos comente al respecto sobre lo que ya se está haciendo desde Costa Rica por la difusión o implementación del acuerdo de Escazú claro muchas gracias en Costa Rica lo que estamos haciendo es una campaña como tal de vocería por el acuerdo de Escazú y creo que se relaciona también mucho con lo que decía Javier ahora de que ocupamos involucrar a más personas y también hacer que se sientan como agentes que puedan transmitir la información sobre el acuerdo entonces acá nos vinculamos tres organizaciones que tenemos alcance nacional nos vinculamos la Red de Juventud y Cambio Climático de Costa Rica Green World Costa Rica y Fridays for Future para articular una campaña conjunta tratamos de unir fuerzas desde estas tres organizaciones con bastante alcance y a partir de ahí sacar esta campaña que es la campaña de Escazú ahora CR la cual tiene una metodología de personas voceras por el acuerdo de Escazú entonces hace poco abrimos también convocatoria para poder involucrar a más personas que no fueran de solamente estas tres organizaciones y nos basamos como en un modelo primero de capacitación sobre el acuerdo de Escazú para que las personas jóvenes que se acercan puedan entender qué es el acuerdo y que se empoderen también de llevarlo a otros espacios entonces a partir de ahí hemos podido llegar a universidades a otros colectivos de pronto otras organizaciones más territoriales nos convocan para poder tener diálogos sobre Escazú y así vamos cada vez amplificando las voces del acuerdo a través de las mismas personas que son voceras dentro de la campaña esa es la metodología que hemos estado utilizando y a la vez con las personas que son voceras trabajamos la parte de incidencia política que acá en Costa Rica ha sido un poco complejo porque no hemos notificado el acuerdo de Escazú a pesar de que lleva el nombre de uno de los cantones de Costa Rica que fue firmado acá no se ha ratificado pero es debido a las presiones externas que han habido por parte de las cámaras de comercio el acuerdo de Escazú acá muy brevemente les comento tuvo un desenlace que se apoyó por completo en la primera ronda en la asamblea legislativa hubo voto unánime a favor del acuerdo luego durante el proceso al llegar al segundo debate pues entraron las presiones externas de las cámaras de comercio y se comenzaron a poner contra Escazú y se comenzaron a poner y bueno así fue como básicamente desecharon la aprobación del acuerdo entonces por una serie de errores nos tuvimos que devolver de nuevo al primer debate y se ha estado postergando desde entonces y esto fue hace ya bastante tiempo no se quiere ni siquiera discutir el tema entonces hemos tenido que comenzar de nuevo y ahora tenemos un contexto bastante complejo para los próximos cuatro años acabamos de elegir presidente una persona que realmente no está a favor de los derechos ambientales un presidente Rodrigo Chávez que es un acosador sexual también y está sancionado por el Banco Mundial entonces es una persona que no tiene el más mínimo interés en promover este tipo de acuerdos entonces vienen cuatro años donde tenemos que desde la vocería centrar muy bien la estrategia de incidencia política para tratar de captar a las diputaciones y que estén a favor del acuerdo de Escazú hay algunas bancadas que ya han manifestado estar a favor pero sí es un trabajo que vamos a tener que hacer muy exhaustivamente y por eso es que ocupamos que todas las personas jóvenes se involucren porque Escazú no nos beneficia solo a las personas que estamos hablando de esto continuamente sino que nos beneficia a todos y a todas nos beneficia como un todo como una sociedad y también trabajamos un modelo de ofrecer como este tipo de charlas talleres también con la FES tenemos un programa que se llama la plataforma de acción por el acuerdo Escazú donde somos otro montón organizaciones en conjunto realizando acciones para la difusión de información pero todavía falta muchísimo trabajo por hacer y esto solo se va a lograr con la ayuda de más jóvenes con que más jóvenes lleguen y se quieran sumar y que se empoderen del acuerdo y que también lo tomen como una de sus banderas así como hay muchísimos jóvenes activistas por los derechos humanos contra el cambio climático ocupamos que se sumen también por el acuerdo Escazú porque es lo que nos brinda todos los derechos para poder seguir accionando en este contexto tan complicado y de crisis climática Gracias Judith Nuevamente el tema de la voluntad política aparece como un reto importante para el trabajo que encausan Vamos ahora con Valesca que nos hable un poco sobre las acciones que se están realizando desde Ecuador Sí Claro Carlos Bueno hay algo que me gustaría resaltar y llegar a conocer que no es una iniciativa de jóvenes principalmente aunque estuvieron involucrados y que tal vez no responda a un contexto muy específico en el marco del acuerdo de la CESC-AZU pero creo que es algo muy importante y de la voz que recientemente pasó y es que se tocó la ambicía a más de me parece que eran más de 100 defensores de derechos de naturaleza y de derechos humanos Estas amnistías fueron otorgadas digamos por la asamblea que es como el poder legislativo acá en Ecuador y fue como otorgada a lo que decía que fueron criminalizados y en algún momento la mayoría de ellos fueron criminalizados en el contexto del paro ecuatoriano del 2019 pero muchos de ellos también respondían por ejemplo a otros defensores y defensoras de la naturaleza hay un caso muy importante que es porque la organización del trabajo del CDH lo acompañamos que fue la ambicía otorgada a compañeros de la comuna ancestral de la costa ecuatoriana de la comuna Valví y ahí les explico un poquito para ser muy breve pero las comunas que se encuentran en la costa ecuatoriana son consideradas altos tramos y tienen como que otra dinámica jurisdiccional son tierras que no pueden seguir en día etcétera porque no responden a una lógica de ventaja entonces estos contenidos de Valdivia fueron criminalizados por extender su territorio y finalmente accedieron a la ambicía y esta esta lógica de criminalización es muy muy común a los defensores y defensoras de la naturaleza en Ecuador es decir les ponen demandas ya sea por cualquier motivo obviamente siempre con la intención y eso la intención es justamente el motivo de la criminalización de una hostilidad quitarles tiempo atacar a sus familias entonces esta es una dinámica muy muy común y la ambicía representó una vía para no solamente que los defensores como inocentes sino que también no fueron delitos que hicieron entonces eso me parece como algo muy muy importante que si hubo organizaciones de jóvenes vinculadas al proceso de la ambicía no fue como que algo protagónico y también creo que responde mucho a lo que estamos viviendo en el marco del acuerdo para la protección de los defensores y defensoras de derechos de la naturaleza y de ahí creo que también hay un fuerte ahora muy fuerte trabajo articulado a nivel de las organizaciones nacionales especialmente en lo que es Costa Sierra en la defensa de los derechos de la naturaleza si bien no hay algo articulado a nivel nacional en el marco del acuerdo de la situación si creo que cada organización está haciendo un poco su trabajo pero creo que esto es un reto que también es un reto al menos en Ecuador no existe una plataforma o una red que nos permite articular a nivel de la situación de los jóvenes lo cual dice mucho también en primer lugar a la voluntad política y en segundo lugar que estamos haciendo para dar con los acuerdos creo que en Ecuador existe un gran problema no solamente en sistemas ambientales y climáticos sino de manera general específicamente como las personas o digamos los ecuatorianos y las ecuatorianas que en las zonas urbanas conocemos y reconocemos los conflictos que viven por ejemplo las personas que viven en zonas rurales si personalmente creo que es algo que están como muy distanciados alejados y eso hace también que los conflictos que viven ellos sean un poco ajenos por nosotros y que tal vez tienen consecuencias directas en nuestras vidas como la defensa del agua por ejemplo pero no la no la tomamos como una lucha entonces creo que eso es un reto bastante grande implementar en la situación ecuatoriana y creo que también vale la pena replicar justamente estrategias a nivel que se llama la libertad para eso muchas gracias Valesca por tu aporte por tu participación en esta pregunta vamos ahora con Javiera a que también nos puedas compartir sobre las acciones que están realizando por difusión o implementación de la Cura de Escazú desde Chile bueno muchas gracias bueno Chile fue uno de los impulsores de la Cura de Escazú pero el gobierno anterior no quiso ratificarlo en el tiempo en el plazo como correspondiente sin embargo el presidente electo que asumió ahora el 11 de marzo dentro de la primera semana de mandato firmó el acuerdo de Escazú por lo tanto ahora está en proceso de ratificación en el Congreso en este sentido la campaña que se ha realizado desde diversas organizaciones de la sociedad civil tanto juveniles como ONG ambientales en general surgió efecto ya que durante la campaña presidencial se empujó mucho a que este acuerdo se firmara y ahora este proceso de presión y de incidencia pasa al Congreso Nacional en donde de hecho hoy se vota en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en Chile es bicameral tenemos dos cámaras donde se legisla se vota ya en primer trámite el acuerdo de Escazú de pasar esta votación tendría que pasar votación en otra de las comisiones temáticas que sería la de medio ambiente en la que probablemente o ya tiene los votos o ya los tendrá y luego pasaría al pleno donde se debería ratificar por una cantidad de no como tres mayoría simple o tres cuartos algo así dado el carácter del del acuerdo en este sentido nosotros como organización por ejemplo de Sous Chile participamos en una de las audiencias públicas para apoyar la firma del acuerdo de Escazú para entregar antecedentes a las y los parlamentarios de Chile de la Comisión de Medio Ambiente en particular sobre por qué debería afirmarse cuál es la importancia recalcando el rol de las juventudes y cuál es la importancia en torno a eso junto con otros expertos y expertas adicionales y con eso en ese proceso de incidencia esperamos entregar los antecedentes necesarios para que se logre la ratificación pronta del Congreso Nacional en su conjunto en ese sentido ahí están como dispuestas los esfuerzos además que esta semana es la COP de Escazú en este contexto estamos y esa COP se va a realizar acá en Chile en donde diversas organizaciones se van a convocar acá y de hecho van a haber algunas instancias ya sea como conferencias de prensa o encuentros con organizaciones de distintos lados de Latinoamérica y también juveniles que se van a congregar acá y la idea es empezar ya a impulsar elementos tanto a nivel nacional como la ratificación pero también elementos de la discusión misma de Escazú en particular el tema de cómo se va a dar todo esto de la el protocolo como el comité de apoyo cuáles van a ser las reglas del comité de apoyo para acompañar a los países en la implementación de Escazú y también las reglas de funcionamiento del acuerdo y también de la COP o sea cuánto vamos a tener COP quiénes van a participar cómo van a ser elegidos los representantes del público ya que aquí hay un elemento muy interesante muy importante que hemos discutido con otra organización latinoamericana que es que el acuerdo de Escazú y la COP de Escazú deben dar un ejemplo de participación no puede ser como otras instancias internacionales como la COP climática que se hace en la COP26 por ejemplo donde hubo grandes problemas de acceso a la información y de acceso a la participación quienes estuvimos presentes pudimos verlo ahí mismo que al final era lo mismo si nos quedábamos en nuestro país o viajábamos porque lo teníamos que ver todo online o sea no había un espacio de participación directa y en estas COP no puede pasar lo mismo entonces creo que se va avanzando en la dirección correcta pero siempre hay que estar atento como sociedad civil y ahí vamos a estar presentes también muchas gracias Javiera si ustedes están recibiendo la COP saludo hasta ya todas las que están participando presencialmente y acompañando y dando seguimiento a este proceso tan importante para este primer año para esta primera conferencia de las partes que dan al acuerdo vamos ahora contigo Nuria que nos puedas platicar también sobre aquellas acciones que se realizan tanto en la línea de la difusión como en ya la reflexión y el trabajo para la implementación del acuerdo creo que bueno en México pues la verdad de los que ubico que han servido muchísimo para que este acuerdo no se nos olvide porque es parte como de estas memorias que tenemos que tener muy presentes los acuerdos son logros que vamos teniendo son derechos que vamos consiguiendo y que tenemos que estar presentes pues la verdad de trabajo que ha hecho la Frederick Schever y ustedes desde estos espacios para poder visibilizar y estar nombrando este acuerdo es muy importante a nosotros nos ha servido muchísimo como la implementación del acuerdo como un marco teórico en donde poder ir acomodando nuestras actividades y nuestros procesos territoriales que le permita dar esa sustancia no como esa esa carnita que que cubre el hueso el acuerdo de escaso nos ha ayudado como para poder decir no sé el monitoreo comunitario que se está impulsando desde las poblaciones está dentro de este acuerdo de escaso y está protegido por 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 los por por lo que promueve este acuerdo de escaso entonces nosotros desde ese lado decimos bueno ok si sirve lo que estamos haciendo si funciona si abona algo más grande creo que al final todos estos retos que si se nos presentan pues dependen como lo has dicho mucho de la voluntad política y también a lo mejor de este deseo de implementar un estado que sea democrático que sea abierto y que sea participativo entonces el acuerdo nos permite a lo mejor como el el tener elementos que nos vayan acompañando y que vayan funcionando como este alimento para que las mismas poblaciones tomen una actitud un poco más participativa o agencial dentro de sus comunidades correcto muchas gracias Nuria vamos entonces ahora a abrir otra vez espacio para que ustedes puedan conversar al respecto intercambiar ideas en este sentido y bueno retomando un poco algunas de las ideas que han planteado identifico un elemento que se ha mencionado varias veces y es la crisis climática en la que nos encontramos me gustaría preguntarles a ustedes cómo han vinculado el tema del acuerdo de Escazú con otras temáticas ambientales incluyendo la climática qué estrategias han hecho cómo manejan el tema cómo se discute la relación del acuerdo de Escazú para resolver para atender para trabajar en función de la crisis climática gracias bueno acá lo que hemos hecho es que hemos tenido varios procesos de talleres como con organizaciones comunitarias y después de dar a conocer el contexto del acuerdo pues como no lo tenemos aún ratificado hemos puesto situaciones o pensar ya como a nivel regionalizado en qué en qué momento nos hubiera servido tener el acuerdo de Escazú y han surgido varias temáticas desde instalación de una cementera que fue sin consultas de las personas no se sabía muy bien los datos la municipalidad había sido como cómplice del proceso y así identificando más que todo a nivel territorial el cómo nos hubiera ayudado en un pasado también para tenerlo presente en cómo nos hubiera servido el acuerdo de Escazú en un futuro más allá del contexto de crisis climática y de incidencia política también hemos llegado a esos talleres regionalizados donde nos han indicado y las mismas personas han identificado y creo que también eso es súper importante que las mismas personas sean capaces de identificar cómo es que el acuerdo nos funciona en nuestro contexto en específico porque el acuerdo es una herramienta lo que pasa es que tenemos que saber aplicar y tenemos que saber en qué momentos entra en qué momentos podemos abogar utilizando el acuerdo de Escazú entonces partiendo de ahí siempre de las necesidades más básicas y de las problemáticas más inmediatas es como hemos ido logrando vincular el acuerdo de Escazú con las cosas diarias con las denuncias con los trabajos de las organizaciones también que se les facilitaría muchísimo el trabajo del día a día si tuvieran tan simplemente como el derecho a participar a nivel municipal o la información así es como lo hemos ido involucrando más que todo acá muchas gracias Judith alguien más que quiera comentar sobre cómo vinculado a lo mejor Escazú con otros temas adelante Javiera para complementar simplemente que acá en Chile se han vinculado mucho más fuerte los elementos de participación pero también de defensa a los defensores ambientales como protección a los defensores y defensoras ambientales ya que en el último tiempo sobre todo en el contexto de sequía por la lucha por el agua pero también en distintas luchas territoriales en el sur de Chile con las forestales temas de tierra y vinculados con eso han habido muchos casos relacionados con amenazas incluso algunos hechos lamentables con algunos defensoras por lo tanto cuando surge ese tema sale mucho más la importancia del acuerdo de escaso sobre todo porque en Chile siempre se dice que nuestra legislación o nuestro marco jurídico está bien avanzado no nos falta mucho para adecuarnos a lo que debería dar Escazú podemos ir más allá claramente pero en temas de defensa a los defensores ambientales estamos muy atrasados no hay ningún organismo no hay ningún tipo de protección especial por lo tanto creo que va a ser uno de los puntos de más de más interés para avanzar en eso porque es lo que estamos mucho más atrasados muchas gracias Javier adelante Noria creo que el acuerdo de Escazú aquí en México también nos va a servir muchísimo ahorita sería como el acuerdo más importante que tendríamos los defensoras y defensores para nuestra protección si estamos en un sistema pues que al final también protege mucho al productor o a la producción a gran escala y que está poniendo a su disposición elementos estetales para protegerse entonces el acuerdo de Escazú si termina siendo esa sombrilla en la que a lo mejor hasta nos hemos encontrado defensoras y defensores que nos ha convocado que nos hemos reconocido y que es como decir bueno tenemos esto más para podernos para podernos proteger para poder estar al frente para poder estar luchando para poder estar pues ahora sí que resistiendo lo que se viene entonces el acuerdo de Escazú termina siendo como como un pequeño corazoncito que que convoca a las defensoras y a los defensores y que de repente es decir bueno para empezar el hecho de que exista ya es un reconocimiento a la crisis climática que hay el hecho de que exista y que se haya puntualizado lo que está pasando con nosotros también es un es es algo que nos nos visibiliza ¿no? y que dices que no está tan sencilla la cosa y hay elementos externos y elementos estatales que nos están están en contra de nosotros y de nosotras entonces creo que que si el acuerdo de Escazú termina siendo ese punto vinculante para para que nos encontremos y que también nos sintamos un poco más seguros o seguras muchas gracias Nuria no sé Valesca si también quieras hacer como algún comentario sí solo me gustaría como acotar un poco a las que están comentando las chicas creo que el vínculo entre la crisis climática que vivimos actualmente y el acuerdo de Escazú se traslada justo como dice Nuria a esta protección que nos otorgamos a las personas que están defendiendo literalmente o haciendo como digamos prevención en el tema de la crisis climática yo creo que también hace falta un poco en lo que decía el inicio materializar la idea de la costa de Escazú y los puntos más importantes como la protección al acceso a la información etcétera en la vida cotidiana de las personas y como por ejemplo también esta idea que yo mencionaba hace un rato es que como primero conscientizamos a los jóvenes y eso que lo mencionaba especialmente a los jóvenes y a los urbanos que a través de sus temas no les parecen como relevantes o que tal vez no los afecta directamente sobre estas problemáticas que en verdad sí lo afecta en directo en el día a día o tal vez no lo vemos ahora pero lo veremos en los días 20 años y luego también creo que hace falta lo que me parece más importante es cómo hacemos la lucha de los defensores y defensores de la naturaleza la lucha creo que es lo más importante porque creo que se habla del acuerdo de la protección entre defensores y defensores de la naturaleza pero entre nosotros mismos y creo que hay que un poco democratizar estas ideas estos conocimientos creo que es algo como no es fácil o sea no creo que sea lo que podamos resolver en un conversatorio o en un taller o es algo complejo que no solamente para estos temas creo que para distintos temas en materia de derechos humanos pero sí creo que eso es lo más importante yo creo que la defensa de los derechos humanos es la defensa del territorio más que nada no podemos verla como algo ajeno y creo que ahí radica este reto que tenemos los jóvenes porque desde el inicio ¿qué hacemos cuando heredamos estas luchas? ya sea desde la militancia o desde donde también trabajamos o nos organizamos ¿no? ¿cómo vinculamos a los más jóvenes? y creo que no creo que no creo que hay respuestas para eso porque sí creo que justamente la organización es como el pilar o el camino inicial para lograr eso Muchas gracias a todas y cada una de ustedes por compartir sus experiencias sus reflexiones en torno a estos temas que les planteamos vamos ahora a abrir un espacio para dialogar con las preguntas y las inquietudes que comparten desde el público ya veo que están llegando algunas preguntas por acá y para eso bueno vamos a seguir la moderación que Mariana Blanco nos pueda marcar entonces vamos contigo Mariana te devuelvo la palabra y pues a escuchar lo que las preguntas desde el público nos invitan a seguir reflexionando muchas gracias Carlos y muchas gracias a nuestros panelistas por esta muy buena conversación súper interesante bueno tenemos tres preguntas del público Olimpia Castillo Blanco comenta muy importante lo que comenta Javiera respecto a la educación ambiental al respecto qué temas considera deberían incorporarse a los planes y programas escolares para incentivar a las juventudes un comentario y preguntas también de parte de Rodrigo Trejo el comenta en México hoy en día se está llevando a cabo la construcción de un tren en la selva del sureste de México los acuerdos de escasur responden a la protección de defensores ambientales y consulta genuina a los pueblos indígenas qué podemos hacer como región para garantizar la protección a defensores ambientales y promover reales consultas en las comunidades y otra pregunta también de Rodrigo Trejo cómo poder darle mayor difusión a este acuerdo y que pueda ser utilizado en temas de derecho ambiental y para las y los defensores ambientales si bien la primera pregunta era dirigida a Javiera me parece que si las demás panelistas quieren contestar y yo agregaría una cuarta pregunta digamos para poner la charla en el contexto que estamos viviendo ahora que es la COP1 de esta ciudad yo les preguntaría qué esperan digamos de los resultados de esta primera de esta primera conferencia qué es lo que ustedes esperarían que pasara qué resultados esperarían de esta primera conferencia en donde sabemos que no todos los países de América Latina van a estar algunos van a estar digamos de manera presencial quienes firmaron y ratificaron quienes únicamente firmaron pues van a estar de manera de manera virtual pero digamos pues para ponerlo en el contexto de esta primera entonces quien quiera iniciar si quieres vamos contigo Javiera con esta primera con esta primera pregunta y si puedes también contestar la pregunta sí bueno muchas gracias Mariana por la pregunta nosotros en el proyecto que hicimos en CEUS Chile el enfoque era educación integral desde el ciclo básico o sea ambiental desde el ciclo básico con enfoque territorial y yo creo que eso implica varias cosas primero creo que deberíamos todos tener una base biofísica de qué es el cambio climático elementos de la naturaleza el comprender nuestra relación intrínseca entre el ser humano y la naturaleza pero no solamente desde una perspectiva ambiental o biológica sino que también desde una perspectiva cultural yo he hecho talleres respecto al ciclo del agua o el cuidado del agua y siempre hablo como bueno nosotros vivimos en una cuenca en cuencas y en esas cuencas se desarrolla la vida y no solamente la vida biológica sino que también la cultura o sea las culturas cambian de acuerdo a las distintas composiciones naturales que tienen alrededor entonces eso es muy importante relevarlo otros elementos importantes eran los que hablamos acá en una educación ambiental es importante entender también cuál es la legislación o cuáles son los marcos jurídicos que vinculan o que guían nuestra institucionalidad ambiental que nos permiten protegerla y que nos permiten desarrollarnos en distintos aspectos de la vida porque nosotros pensamos por ejemplo que no sé Escazú nos puede servir para ir en contra de una gran empresa pero a veces los problemas no son las grandes empresas son elementos más pequeños pero que también causan mucho mucha afectación pueden ser una normativa puede ser el cambio de un uso de suelo puede ser incluso el cambio de un pueblo de un lugar a otro de un asentamiento humano de un lugar a otro a causa de no sé un desastre ambiental no sé una aluvión lluvias inundaciones cosas que vamos a ver mucho más con mucha más periodicidad también entender el tema el tema de los riesgos yo creo que claramente no todos estos elementos se podrán como enseñar en ciclo básico tiene que ir habiendo una profundización pero creo que es relevante pensar ya en una educación ambiental que cruce toda la educación incluso las carreras universitarias muchas personas que estudian carreras universitarias jamás han visto un tema vinculado con medio ambiente o es el ramo o es la asignatura que está como ahí para sacar la carrera y nada más creo que tenemos que cambiar ese enfoque es largo pero integrando estos elementos sería importante y creo que en ese caso da este marco que nos permitiría agarrarnos de ahí para impulsarlo en nuestros países y para mí por lo menos dentro de lo que espero de esta COP que se está realizando en Chile espero que se puedan establecer bases de participación efectiva que como decía anteriormente creo que esta COP tiene que dar el ejemplo en eso y ojalá no nos quedemos con gusto a poco dado que de a poco se han ido han habido igual algunos problemas como en temas de acreditaciones la información se ha estado no sé por ejemplo la PRECOP se avisó de un día para otro creo que son todas cosas que se pueden ir mejorando y se ha mostrado que hay un interés de mejora pero creo que hay que estar atentos también para que nosotros también impulsemos y sentemos bases de cómo deberían ser estas instancias internacionales creo que si la COP de Escazú en Latinoamérica puede sentar esas bases nosotros podemos agarrar eso para llevarlo a otras instancias internacionales y exigir que también sea así o sea sin la sociedad civil esto nunca ha avanzado y si nosotros no exigimos esos espacios y no mostramos que en otros lugares sí funcionan no vamos a seguir avanzando en ambición en ambición como climática pero así es así que yo espero que se avance en ese sentido muchas gracias Javiera tenemos una cuarta pregunta que la voy a agregar también aquí de Andrés Vázquez él comenta en México si tiene un mecanismo de defensa para personas defensoras de derechos humanos de periodistas pregunta que si se tiene alguna figura similar en otros países de América Latina y que si tiene alguna efectividad también no sé quién quiera continuar digamos con la ronda judí adelante gracias para referirme a esta última pregunta al menos en Costa Rica no hay nada que asegure el derecho a las personas defensoras de derechos humanos o del ambiente en realidad las personas las últimas dos personas indígenas que fueron asesinadas tenían por parte de organismos internacionales habían dictaminado que Costa Rica había darles protecciones se silenció tu micrófono sí disculpa ok entonces estas últimas dos personas para retomar un poco tenían ya como la indicación de que debían ser protegidas porque existía un peligro ya habían existido también otro tipo de lesiones y agresiones sin embargo Costa Rica no hizo por dónde no buscó la manera de poder brindar esa protección entonces realmente no hay nada similar al menos acá y tampoco he escuchado mucho de países vecinos al menos en Centroamérica que también son problemáticas muy recurrentes pero eso es justamente algo que también esperaría de la de la COP el cómo se va a dar esta protección especial que menciona el acuerdo el cómo se va a hacer para que realmente las personas puedan seguir abogando por por el ambiente sano y ecológicamente equilibrado por los derechos de la naturaleza y los derechos humanos sin que sean reprimidos por esto es un campo nuevo para la mayoría de países entonces esperaría ver avances reales sobre esto y también de que no estamos todos los países ¿verdad? en esta COP ya refiriéndome a la otra pregunta que nos planteaba Mariana no estamos todos los países o no estamos en las mismas condiciones entonces espero que a partir de esta COP también se implementen mecanismos o de alguna manera se impulsa la ratificación de los demás que también se sumen al lobby político porque no podemos hacerlo todo desde Costa Rica ocupamos presiones externas también porque las presiones internas ya son bastante fuertes y lamentablemente están tirando para el otro lado al acuerdo entonces ocupamos que de esta COP se deriven las presiones necesarias a nivel internacional para que se involucren al resto de países que faltamos porque lamentablemente aunque en algunos países existe el acuerdo de Escazú la región no va a dejar de ser peligrosa entonces ocupamos cada vez sumar a todos los países que podamos que estamos todos los que faltamos y además también como mencionaba Javiera que esta COP sea un ejemplo porque el acuerdo de Escazú suena precioso es un acuerdo muy completo pero vamos a ver cómo lo vamos a implementar y muchos de los de las limitaciones para los países es el financiamiento ocupamos a ver cómo se va a hacer eso si ya todo el tema de financiamiento climático a nivel global en las conferencias de las partes es complicado también la parte de años y pérdidas se supone que no se quiere girar dinero para esas causas ocupamos a ver cómo se va a financiar todos esos procesos de implementación las transiciones que tienen que hacer los países a lo interno para cumplir con los estándares del acuerdo de Escazú hay muchísimas hay muchísimas cosas que todavía quedan pendientes pero que esperaría que al menos se pueda ir dirigiendo la línea de cómo se van a tratar estas temáticas porque tampoco quisiera que pasen como con las conferencias de clima que son 27 años ya de inacción climática porque no se pueden poner de acuerdo si el párrafo lleva un punto o una coma entonces ocupamos también que esta COP acción rápido que esta COP de Escazú realmente se interese y que las personas que están negociando allí tengan un interés genuino por el acuerdo y por impulsarlo de la mejor manera para garantizar la sostenibilidad en el tiempo y también el involucramiento de todos los sectores de la sociedad muchas gracias Judit Nuria adelante ¿qué esperaría yo por ejemplo de la COP que viene creo que si necesitamos como ir pensando cómo vamos a estar monitoreando que este acuerdo simplemente cómo vamos a estar revisando que en realidad los países tengan un plan de desarrollo para este acuerdo cómo las regiones nos podemos también organizar para que se vaya haciendo ese monitoreo o sea al final tanto defensoras como defensores apostamos la vida y apostamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para que las cosas se hagan y necesitamos estar revisando de qué manera esto va tomando un rumbo y va tomando un camino como también se vuelve un proceso vinculante hacia empresas porque al final estamos hablando de que existe una responsabilidad de las empresas transnacionales que están provocando estos impactos y estos impactos deben de ser hablados y reconocidos dentro de la COP y que debe de tener un reconocimiento tanto de fideicomisos como una recaudación de lo que se está generando para que ese monitoreo se haga la COP tiene que tener en realidad una visión de que cómo este acuerdo lo vamos a poder traducir en acciones que nos permitan poder acceder a este derecho de justicia ambiental entonces creo que este es una sería mi sueño Guajiro la verdad que pudiera existir este mecanismo de participación de monitoreo de implementación que podamos estar literal revisando metiéndonos a una computadora y poder estar atentos a lo que está pasando y de ahí empezar a caminar hacia allá a tomar las decisiones hasta poder cambiar las decisiones y que se haga real el señalamiento a estas empresas porque estas empresas muy fácilmente se escudan desde libre mercado pero no toman las responsabilidades y al contrario las poblaciones y los ciudadanos y ciudadanas seguimos en una revictimización cuestionándonos a nosotros mismos sobre si me baño durante tres minutos me estoy gastando el agua del mundo mientras la agricultura se está llevando el 60% muchas gracias muchas gracias Nuria Valesca si quería agregar algo pero no sé cómo levantar la manita bueno yo solo quería como agregar algo justamente que también mientras hablaba Nuria sobre el monitoreo del cumplimiento sería como algo súper increíble como tener mínimos entre todos los países a pesar de que cada país tiene un contexto diferente en términos políticos legales incluso que permiten que el acuerdo de Escazú esté en distintas etapas en cada país pero sí creo que hay mínimos que no podemos negociar que no podemos descartar ni siquiera y que deben ser monitoreadas como decía Nuria a nivel regional que es donde creemos que estas problemáticas se dan más y hay algo que también estaba pensando mientras las escuchaba y que creo que no podemos dejar de lado ya que hemos mencionado bastante el tema de la voluntad política y el compromiso de los políticos y de los gobiernos o en su defecto la ausencia de para la implementación del acuerdo de Escazú y es que creo que más allá de la voluntad política creo que no podemos dejar de lado la ideología de los gobiernos que actualmente están en cada país de América Latina creo que eso tiene muchísimo que ver para la priorización o no en realidad de la implementación de los acuerdos mínimos de Escazú actualmente en Ecuador tenemos un gobierno abiertamente de derecha conservadora entonces es evidente que la protección ambiental en términos integrales en términos de protección a defensores y defensoras de derechos de naturaleza no es compatible con el gobierno porque simplemente no le interesa y en segundo lugar no le beneficia obviamente entonces creo que no podemos dejar de lado reconocer a qué nos enfrentamos no solamente en términos del contexto ya sea la problemática que existe el conflicto ambiental que existe el conflicto territorial que lo vive tal comunidad sino que también hay algo más grande que hacen los gobiernos para poner obstáculos con su efecto facilitar la implementación del acuerdo de escasuno entonces creo que eso es algo que no podemos dejar de lado porque sin duda es lo que permitirá ya sea la protección como decís en su momento o incluso poner obstáculos o la misma criminalización muchas gracias valesca muchas gracias a las cuatro por contestar estas preguntas creo que hay muchos hay mucha apuesta también sobre esta sobre esta primera cop sobre un acuerdo que en donde la sociedad civil ha participado mucho y que no se espera menos de esta primera conferencia se espera que también los resultados den respuesta a muchos de estos elementos que el texto del acuerdo puso hay mucho énfasis y mucho interés también en saber cómo va a funcionar cómo se va a monitorear como decían y como decía Nuria que es un sueño pues ojalá este sueño lo podamos hacer realidad no solo en esta digamos primera cop sino en las acciones de todas todos y todos el tema del financiamiento también es súper importante cómo de dónde va a salir este financiamiento para poder implementar para que nuestros estados que si de por sí ya están endeudados y que son estados que además los presupuestos en temas ambientales vemos cómo disminuyen año año con año cómo 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 se va digamos de dónde va a salir este este financiamiento a mí me gustaría bueno tenemos ya estamos por cerrar me gustaría darles la palabra rápidamente para que si tienen algún mensaje de cierre o algún incluso llamado a la acción que desde las juventudes siempre siempre se hace puedan hacerlo y ya para para ir cerrando digamos esta esta charla que ha sido muy interesante la verdad este escucharlas a las cuatro desde sus diferentes contextos desde sus diferentes luchas y esfuerzos y también desde pues las expectativas que tienen las juventudes sobre lo que tienen que hacer los estados la sociedad civil y todas y todos entonces me gustaría que hiciéramos rápidamente una última ronda con un llamado a la acción y con un mensaje de despedida por parte de ustedes la que quiera comenzar puedo comenzar yo si nadie más se me dio la mano levantada ya listo antes que nada agradecerles por la invitación a este conversatorio Mariana a través de Gustavo de acá de Ecuador a las chicas y Carlos por este evento creo que es un momento importante no solamente por la COP como tal sino también la coyuntura que vemos actualmente en América Latina y creo que lo que decías Mariana de este llamado que como jóvenes lo hacemos creo que también debe ser no solamente porque así los gobiernos ya lo hacemos así las instituciones y orgánicas internacionales ya lo hacemos creo que el llamado en este momento corresponde a los otros jóvenes que tal vez no saben de sus temas tal vez no saben qué conflictos están pasando en sus propias ciudades en sus propias comunidades por todos los motivos que pueden suceder y creo que eso es lo principal creo que el llamado es hacia otros jóvenes que no tienen conocimiento tal vez de esto y que tampoco conocen las consecuencias directas sobre sus vidas a corto o largo o plazo creo que también el llamado debe ser a cómo concientizamos sobre estas luchas sobre esta defensa y cómo ahora tenemos una herramienta que puede proteger a los defensores y defensores de la naturaleza cómo lo implementamos eso y gracias un gusto con todas y con todos muchas gracias Valesca quien se anima Nuria adelante y después Javiera no pues este creo que agradecer mucho estos espacios la verdad sirve mucho como para también seguir posicionando y hablando de estos temas creo que una de las cosas que a mí me gustaría también como que podamos relacionar los impactos de lo cotidiano con los impactos generales no no reducir lo que está pasando en nuestras comunidades a un caso aislado sino que todo se está movilizando en un entorno global y que todo nos está afectando creo que es importante colocar como frases o colocar mensajes muy directos y muy claros que nos permitan relacionar actualmente ahorita de hecho estamos trabajando el tema de no es calor es deforestación porque son cosas que a lo mejor nos ayudan a comprender qué es lo que está pasando no decir no tengo agua pues porque no tengo agua porque hay un acaparamiento masivo del agua entonces necesitamos relacionar esas causas consecuencias que pareciera que el individualismo es lo que ha terminado por fragmentar y que no nos permite considerar los impactos de nuestra producción los impactos de nuestras acciones de nuestras políticas en un marco más global y pues muchísimas gracias por la invitación y muy muy feliz de compartir con todas estas compañeras la verdad se aprende muchísimo Bueno, sigo yo Bueno, primero que todo agradecer la invitación he estado muy atenta a todo lo que hablan porque es increíble el compartir esta experiencia y aprender mucho de todas ustedes creo que ha sido una conversación muy muy rica mi llamado es a no perder la esperanza un poco quizás últimamente hemos recibido no sé los últimos informes del IPCC algunas noticias por lo menos en Chile tenemos noticias bastante desalentadoras respecto a la sequía la disponibilidad hídrica respecto a también otras afectaciones al medio ambiente en distintas partes del país y eso tiende a hacer que a veces uno incluso los jóvenes que son como quizás la punta de lanza que tienen ahí la esperanza viva también decaigamos un poco y digamos bueno qué futuro tenemos o qué qué sirve desde esto bueno sirve sirve porque cada vez que nosotros seguimos y tomamos acción al momento de hacer estas cosas seguimos estos procesos tratamos de explicarlos a otras personas a otros jóvenes adultos o quienes sean cada vez más vamos tomando una conciencia conciencia ambiental respecto a lo que nos pasa y todo el mundo puede hacer ese clic o sea lo que decía Nuria respecto por ejemplo no es calores deforestación son formas de tratar de explicar en simple y con lo que tenemos alrededor los efectos de este modelo depredador que realmente no nos está permitiendo vivir de manera digna y justa así que mi llamado es a no perder la esperanza porque espacios como este o también la firma de este tratado nos muestran que aún hay mucho que hacer y tenemos lo podemos hacer quizás no hay tanto tiempo pero lo podemos hacer y si somos mal lo vamos a hacer más rápido aún así que eso gracias Javiera y cerramos contigo Juti gracias y también muchas gracias a las FES por organizar estos eventos siempre y poner a escaso en el mapa justamente mi llamado es a que todas las personas se involucren activamente porque de nuevo escaso nos beneficia a todos y todas todas las personas necesitamos beber agua todas las personas respiramos el mismo aire así que a partir de algo tan simple se ve como la relación de la naturaleza está involucrada con todos y todas nosotras además todos ocupamos comer la agricultura también verdad esa es la parte importante del tema entonces tenemos demasiados recursos que proteger tenemos mucho en juego en este momento y lo mejor que podemos hacer es involucrarnos activamente involucrarnos en nuestras comunidades tratar de realizar incidencia y también de llevar información todos podemos ser agentes de cambio en ese sentido todos podemos aportar a la lucha desde nuestra trinchera no es necesario que todos seamos expertos en el tema pero con que podamos hacer la vinculación ya sea con nuestra área profesional o con nuestro campo de estudio con lo que más nos gusta con nuestros hobbies donde podamos integrar este acuerdo en las conversaciones cotidianas ya estamos haciendo algo y es sumamente valioso no ocupamos que todas las personas seamos expertos ocupamos que todas las personas estemos interesadas y que respaldemos las acciones que se realizan para fomentar el desarrollo sostenible justo para implementar el acuerdo de Esquesú y sobre todo para garantizar protección a las personas defensoras vamos a hablar esto y traerlo a las conversaciones cotidianas del día a día y la mejor forma que podemos hacerlos involucrándose con el apoyo de todas las personas en especial de las personas jóvenes que volvamos un tema del día a día Esquesú ese es mi llamado final y eso depende de cada uno de nosotras y cómo lo hagamos muchas gracias Judith Nuria Javiera y Valesca por esta muy interesante charla conversación intercambio de experiencias de opiniones y bueno de todo lo que está pasando en los diferentes contextos Carlos también me gustaría pasarte la palabra antes de antes de ya cerrar por si tienes algún comentario final Así es Mariana solo agradecerles por su tiempo tanto a quienes participaron en este espacio como a quienes nos han estado dando seguimiento en redes y se conectaron también a través de la invitación que les hicimos llegar recordar que Esquesú es un es un camino que está iniciando tal vez ya tiene también un camino recorrido pero vamos iniciando ya con esta parte de la implementación vamos avanzando y y justo pensando en su origen ¿no? la mejor forma de tratar los asuntos ambientales con la participación de todas las personas interesadas que gusto que estén acá que gusto que haya tantas juventudes tantas personas que tengan esta convicción y que como planteaban por acá a quien heredamos o quienes recibimos o quienes heredan todas estas luchas todos estos procesos todos estos movimientos y acompañamientos que hay bueno pues aquí hay personas que están dando seguimiento y que van a seguir encauzando los caminos que nos han traído hasta acá muchas gracias a todas Mariana contigo gracias Carlos pues de mi parte también agradecerles a todas todos y todos quienes estuvieron aquí conectados tanto en el zoom como en nuestras en el facebook agradecer el ánimo que tienen también las juventudes y las acciones que están haciendo verdaderamente que son un ejemplo para para que nosotras sigamos trabajando para que podamos seguir impulsando estos temas y seguir de necias como nos dirían algunos siguiendo hablando de estos temas que son incómodos para muchas personas que son incómodos para los gobiernos para los políticos que son incómodos para las empresas pero que son muy necesarios para todas y todos pues nada de mi parte volverles a agradecer les invitamos a que nos sigan en redes sociales las redes de FES Transformación del CCC de las organizaciones que conforman la iniciativa de Acceso México y también de las organizaciones que de las panelistas que estuvieron aquí si quieren ponerlas por aquí en el chat con todo gusto para que nuestros invitados puedan unirse los invitamos finalmente a otro side event que va a haber también organizado por la iniciativa de Acceso México el viernes va a ser un poquito temprano siete seis y media horas en México siete y media de la mañana hora Chile en donde se va a hablar también vamos a hablar del Acuerdo de Escazú donde se van a presentar algunos resultados del informe de defensores realizado por SEMDA así que también los esperamos por ahí y pues sin más agradecerles nuevamente seguimos atentos a lo que pase y a todas las acciones del Acuerdo de Escazú y también a esta primera COP que pues inicia mañana y hay que estar atentos y atentos a lo que ocurre por allá pues les mando muchos saludos espero que sigan teniendo un lindo día hasta luego gracias nos vemos chao 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 Gracias.